Música Amigos de Youtube, muy buenas tardes, soy Jetbucko con un video mas de Pokémon Blanco Random Lock Mis hermanos, bienvenidos a un nuevo capitulo de este gran juego Donde recordaran que en el capitulo anterior, desafortunadamente, se nos fue Gooder Se... Siendo Día de Muertos, se nos fue Gooder, carajo ¿Quién lo hubiera pensado? Un Pokémon Fantasma muerto en Día de Muertos Ahí nomás, eh Pues en fin, saluditos, la serie continúa afortunadamente Si, nos duele la muerte de Gooder, pero pues bueno Ya tenemos al Pokémon que va a suplir lo que es ese lugar o ese espacio que quedó vacante Y quiero presentárselos porque es un Pokémon que nos viene a solucionar muchísimo, muchísimo la vida Van a decir muchos, es Cresselia No compañeros, no es Cresselia y ese Pokémon es ni más ni menos que Kika, así es este Wissing Van a ver ahorita que pedazo de Pokémon nos salió Buenos ataques, además de que es una muralla física Como no tienen una bendita canaria ideal Entonces, vamos a ver las estadísticas del Wissing Y pues aquí está Tenemos a Kika Cola Ferrea No me gusta el ataque, pero tiene Cola Ferrea Carga Tóxica, Martillazo y Fuego Fatuo Martillazo, Carga Tóxica y Cola Ferrea la prendió por nivel Fuego Fatuo Yo se la puse por MT Desafortunadamente las MT's que tengo ahorita en el equipo O que tengo dentro de mi mochila No le sirven a casi ninguno de los Pokémon que tengo en el equipo Entonces, lo único que le pude poner fue Fuego Fatuo Pero creo que con eso es más que suficiente por algo Vean la defensa que tiene Kika 102 de defensa 98 de vida Tiene muchísima defensa Además de esto, tiene casco dentado Sí, le puse el casco dentado para vernos más manchados con los Pokémon Porque cada que le quieran pegar por la parte física El casco dentado les va a quitar vida Además que si les metemos Fuego Fatuo Pues su ataque físico se va a la micha Entonces, puede ser súper interesante Kika Y pues ahí se los dejo Otra cosa antes de continuar es que Quería guardarme el Pokémon para poder evolucionarlo con ustedes Pero como les digo que estoy tratando de adelantar videos Porque, no sé Si ya voy a continuar normal el canal hasta el lunes o martes de la siguiente semana Pues se me fue Me emocioné tanto Y lo evolucioné De modo, no me di cuenta Ya estaba evolucionado cuando volteé a verle Porque no me lo estaba apretando así No me lo estaba apretando así viendo la tele por acá Se me pasó, evolucionó Me puede hablar Ahora, vámonos con los siguientes Hydra se queda igual Cachacua se queda igual Noobberto se queda igual Aishen sí le puse lo que fue Surf Porque con esto ganamos el bonus por Staff Además de que si se dan cuenta Aishen tiene más ataque especial ¿Vale? Entonces, ahí está Y después por último tenemos a Fernando Que no aprendió absolutamente nada Pues así compañeros Así nos vamos a aventar ahora la serie Hay que ver qué tal nos va con este Este capítulo del día de hoy Y no puse repelente Miren, nos sale un Balto No puedo capturar ya Pokémon aquí en esta ruta Porque recuerden que ya habíamos capturado a A Meditite Que por cierto Yo les dije Puede ser un Pokémon interesantísimo Y no No Con los ataques que tiene No De verdad No No es nada Pero nada interesante Ese bendito Meditite En fin Vamos a ponerles un máximo repelente Vamos a ver qué más podemos hacer el día de hoy Miren, por acá podemos salir Vámonos por acá Y Pues a ver Ah bueno Vamos a hacer la primera batallita Por cierto Si no mal recuerdo Hoy es viernes Porque digo Estos videos Si no mal recuerdo Los estoy grabando en martes Pero Pero Creo que ese ya le corresponde Al del día viernes Entonces Miren, nos aventan un Crobat Yo tengo de primer Pokémon A Fernando Vale Tengo Rayo Hielo No está mal Espero poder reventar rápido al Golbat A ver Vámonos con Rayo Hielo por ahí Seducción Me seduce Vale Me bajó el ataque físico ¿Verdad? No Me bajó el ataque especial A ver Como me bajó el ataque especial Vamos a sacar yo creo que a Ayshen Pues pudiera ser Inclusive Cachacuaz A ver Vamos con Ayshen Le vamos a meter Puño Trueno A ver si lo podemos reventar Es que Fernando ya está seducido Y No puede pegarle duro A ese bendito Golbat Entonces A ver A ver Cuánto Danza Aleteo Se sube la defensa Bueno, se sube la defensa especial Se sube la velocidad Y el ataque especial Ojo Cuidado con ese Golbat Porque Se subió la defensa especial Pero no la física Entonces Ataque Fulgor Es en serio Ayshen aguántalo No Va iniciando la serie No te pases de gandalla Ahí está Debilitado Golbat Pero es que es crítico Vale Gracias Gracias con ese crítico No sabía cómo poderme quitar al Golbat Ataque Fulgor Es el ataque de Zekrom Si no mal recuerdo O sea Va Va iniciando la serie Pérense Déjenme terminar primero mi introducción Y ya después Avientenme todos los ataques que quieran Pero no me dejan terminar Vale Vamos iniciando la serie Ya casi perdemos un Pokémon Nos ayudó el crítico Ahora sí tengo que reconocerlo Pero Se pasan de gandallas conmigo En fin A ver Cuántos en fin He dicho el día de hoy No lo sé Pero Continuamos por acá Vámonos con Rayo Hielo Ese es daño por 4 Para Torterra No lo debilitamos Pero se queda poco Está congelado Perfecto Tenemos buena Hax Se queda congelado El Torterra Y ahora Vamos a ir con Represalia Porque Rayo Hielo No quiero gastármelos Venga Represalia Va a quedar debilitado Torterra Y ahí está Ahí está la cosa Ahora Me gustaría saber Nada más por chismoso Ya saben que así soy Ustedes que festejan más Les gusta festejar Como tal Día de muertos O les gusta festejar Lo que es el Halloween Díganme que les gusta festejar más Este es agua roca Es agua roca verdad A ver Vamos con Hydra Si no mal recuerdo Creo que es Agua roca El corosola Vale Bueno Entonces Que les gusta festejar más Compañeros Halloween Que es obviamente Festejo propio De Estados Unidos O Día de muertos Que es propio de aquí De la Ciudad de México O bueno De lo que es el Distrito Federal Díganme Ustedes que les gusta festejar más Porque ya hay como que Esa mezcla Y todos piensan que Halloween Es eso Y pues no O sea Halloween Si es salir y pedir calaverita Y toda la onda Día de muertos Hasta donde yo tengo Conocimiento Nada más Es poner nuestras ofrendas Poner los pétalos De las flores de Zempasuchil Para que vengan nuestros Este Familiares O fallecidos O lo que sea Está evolucionando Grobile Que paisano Que paisano Me estoy viendo ahorita Pensé que ya era La última fase evolutiva Y no A ver Miren Ya está el gorro Me moví Carajo Siempre termino Con el gorro Momido Pero Ahí está Mis hermanos Tenemos a Zeptile En el equipo Perfecto Tengo duda Tengo duda Y quiero saber Cómo quedó De estadísticas A ver Espérenme Espérenme Nada más Déjenme saber Cómo está A ver Espérate 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 Déjame ver Cómo queda Zeptile A ver 82 de ataque 95 de ataque especial 105 de vida Y 100 de velocidad ¿Saben qué voy a hacer Con 95 de ataque especial Con Hydra? Reventar A diestra Y siniestra Más aparte Semilla milagro Para aumentar Obviamente la potencia De los ataques de planta Pero Nos vino En un momento Super genial La evolución De Hydra Ya no me acordaba Que tenía otra evolución Y miren Pues nos está saliendo Bastante bien la serie Vamos a continuar Por acá Hay otra batalla Por ahí A ver Pues tenemos a Fernando Podemos poner a Nuberto Vamos a poner Es que Aishen ya no lo puedo dejar Porque está medio débil Vamos a poner a Nuberto O sea Ponemos a Nuberto Que es nivel 34 Y que sea lo que tenga que ser Vega Vamos con la siguiente batallita Y a ver Que tal nos va Entonces Lo que les decía Ponemos las flores De Cempaduchil Vienen los muertitos Les ponemos comidita Lo que más les gusta A nuestros Este familiares O las personas Que hayan fallecido Que estén dentro De la ofenda Siempre se ponen Como que cosillas De lo que más les gusta A esa persona Y Pues creo que Es el bendito festejo De Día de muertos Pero a ver Tenemos un Cautops Podría ser Danza dragón A ver Sí Vámonos con danza dragón Quiero que Este Nuberto Gane un poco más De experiencia Vamos a ver Que ataques Tiene ese bendito Cautops Y después Vamos a empezar A jugar a ser dioses Con lo que es El mordisco A ver A ver Si podemos Flinchar A este bendito Cautops Bueno Ya hizo una neblina Ha cubierto el campo Vámonos con otra Danza dragón De nuevo Ya tenemos Dos en puerta Estamos a Más cuatro En ataque Y más cuatro En velocidad Ahora Ehh Caut Oh Lluvia Ignea A ver Mordisco Vamos a intentar Jugarle al Flinch Es que no le bajo Ni la mitad Nuberto Ya evitó Dos veces La lluvia Ignea Vámonos con Mordisco Por favor Retrocédelo Ya Ahí está Retrocede Cabutops Y ahora Vamos a ir Con otro Mordisco A ver si es suficiente Venga Mordisco Revientalo No lo revienta Solo a tirar Y se cura La vida Carajo Se pasó De gandalla El Cabutops ¿Saben qué? Voy a tener que hacer Otra danza Dragón Porque Siento que Cabutops Va a meter Otro Sol matinal No sé Por qué Me late Tengo esa Corazonada No Neblina Bueno Ahora Vamos a meterle Otro Mordisco A ese Cabutops Recuerden que Roca Y es agua Ya sé Que no es La mejor Opción De Humberto Pero De verdad Quiero que Empiece a subir De nivel No quiero Que se me acabe Hay otro Crítico Para nosotros Y Cabutops Cae debilitado Así Así tenía que ser Humberto Llega a nivel 35 Que era lo que Quería La verdad Si quería Que llegara A nivel 35 Y pues Ya le ganamos A Chloe Podemos continuar Adelante Con la serie A ver Vámonos Por aquí No sé En qué momento Pueda salir Miren Por acá Hay otra Batalla Pero yo creo Que esa Me la salto No creo Que sea necesaria Por aquí Adentro Nos metemos Y ahora Vámonos Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Ah miren Pues hay mineros Escondidos Entre el polvito Venga Soy el número 2 Del monte Tuerca Ay si Tumano Bueno vamos a pelear Mientras de todo Esto saludcita Para todos Vale ya Porque siempre Me desacomoda El gorro A ver Ahí está Nos habitan Un Stunfisk A ver Para Stunfisk Qué les parece Si sacamos A A Cachacuaz A Kika Martillazo Y carga Tóxica No creo A ver Vamos a poner A Kika Este es el debut Mis hermanos Va debutando Kika En el equipo Vamos a meterlo Vamos a tratar De quemar Al Stunfisk A ver Qué ataques Tiene Patada Baja Vale Pues miren No salió tan mal Porque tenemos Mucha defensa Casco dentado Se va a hacer más daño De lo que nos hizo A nosotros Y ahora Vámonos con fuego Fato Para quemarlo Todavía más A ese verito Stunfisk No lo falles Carajo Imitación Ahora Cambia a Levitación Bueno No problema Vámonos con fuego Fato Qué hizo No lo falles Carajo Vale Puño Cero Pierde vida Con el casco Dentado Vámonos con fuego Fato Por fin Por fin Le pudimos meter El fuego Fato Al Stunfisk Y ahora Va a estar en problemas A ese Stunfisk Porque de por sí No nos bajaba vida Ahora quemado Menos nos va a bajar Casco dentado Por eso les dije Que esta Kika Era un Pokémon Tan importante Como muralla física Ya vieron por qué De verdad Ya vieron por qué La quemadura Le quita vida Los ataques Que tiene Son potentes Qué les puedo decir De este Pokémon Cae debilitado Por ahí Ya le ganamos A Tamermia Se llama Algo así No sé qué Pero podemos continuar Todavía con la serie A ver por aquí Ah miren Hay una Pokéball Por acá Vale Tenemos una piedra lunar La cual pues No me sirve ahorita De mucho Y también quiero comentarles Que cuando estaba Leveleando a todos Los Pokémon Estuve leveleando En la zona De Donde está el gimnasio De Gerania Ven que había una cueva Antes de llegar A lo que es Propiamente la ciudad De Gerania En esa cueva Estuve leveleando Y salían unas así Como polvitos En el suelo Y dentro de esos polvitos Que salieron Creo que me tocaron Si no mal recuerdo Creo que fueron tres Creo que si fueron Tres piedradía Y con eso Vamos a poder evolucionar A Togetic Entonces No estuvo mal eso Tenemos una máxima Poción perfecta No estuvo mal Lo que nos dieron Cuando leveleamos A todos los Pokémon Que tenemos en la caja De cambios Pero Pues Yo hubiera preferido Algo más A ver Ponemos otro máximo repelente Vale Y podemos continuar No sé cuánto Vaya a durar Este episodio Carajo Es que siento Que es larguísimo Todo este Esta parte Miren Allí está el enfermero Tenemos un Ether ¿Cómo puedo llegar Con el enfermero? Por aquí ¿Verdad? A ver Por aquí Ok Hay un Ah pensé que iba a haber batalla Pero no Tenemos una pepita Perfecto Esa la podemos vender En la tienda Vámonos para abajo Y ahora Por acá No hay nada Aquí en la piedra Tampoco Algo escondido Nada Nada Pues miren Aquí hay otro Pokémon Aquí se había Vale Aquí se había un minero escondido Pues bueno Vámonos con la siguiente batallita Hoy es un viernes De batalla Tras batalla Tras batalla Vamos a apoyar Contra Tamerjoy Que nos saca un Gotorita Yo a quien puse de primer Pokémon A Nubelto Ah pues bueno Está bien porque tiene mordisco Perfecto Cacheo No me interesa Vámonos con mordisco Para el Gotorita Recuerden que Gotorita Es tipo psíquico Es débil Y no cae debilitado Machada Bueno Este de tipo lucha No me preocupa tanto Me hubiera preocupado más Si hubiera sido el mazazo Ese sí que me hubiera dado problema En fin Va a caer debilitado Gotorita Y nosotros vamos a ver Qué hay dentro de esa Pokémon Vale Ahora A ver Ah Perfecto Tenemos más José O sea más Pepe Tenemos más José por aquí Vamos a salir de esta parte Y Llegamos hacia Donde está el Doctor A ver El Doctor regularmente Siempre trae Pokémon potentes Así que me gustaría Primero poner a Fernando Para poder dormir Al primer Pokémon Después hacernos el Danza Dragón Y matarlos con represalia Así que venga Vamos a parar contra Este Doctor enfermerito Que nos dice Qué suerte la tuya Has encontrado un enfermero En tu largo viaje Si eres capaz de ganarme Curaré a tu equipo Pokémon Vale Vamos con la siguiente batalla Eso es para que nos pueda curar el equipo Y el primer Pokémon Que trae un Swimmer Ann Es Un Salamence Ah Pero pusimos a Fernando Está bien Está bien Recuerden que cuando estuvimos en la parte de arena También nos sacó dos Pokémon bastante poderosos Pues miren Ahora nos avienta un Salamence Que Tristemente para él No me va a aguantar un Rayo Hielo Yo sé que no Es daño por 4 Lo dicho Es que Pues sin querer queriendo Nos salió una jugada Porque yo lo que quería hacer Era Que el Pokémon Que sacara primero El médico Lo dormíamos Danza Dragón Y represalias Pero Pues miren Hasta suerte tenemos Carajo Venga Fernando llega a nivel 36 Viene un Rapidash Vamos a tener que cambiar Ahorita necesito a Aish Aishen para el Surf Bueno Vámonos con Cachacuaz Cachacuaz Tiene Escaldar también Es que Aishen Tiene los dos ataques Para los de fuego Surf Y Terratemblor Entonces Imagínense mi situación Bueno Vámonos con Escaldar Para Rapidash Rizo Algodón Se sube la defensa física Sí Pero no la especial Entonces Esto no le va a servir De nada al Rapidash Que Ahí está Cae debilitado Otro crítico Hoy la serie Me está queriendo Y me está dando más críticos Creo que en este episodio Me ha dado todos los críticos Que no me ha dado En toda lo que va de serie Entonces Está bien Pero no tanto Va Continuamos por aquí Nos va a curar el equipo Perfecto Y ahora sí Venga Me gustaría mandar saludos Para todos ustedes Pero recuerden Que estos videos son grabados Y No tengo forma de saber Quien comentó el video anterior Así que No me pueden ni hablar Mis hermanitos De ver Entramos por aquí Aquí debe de haber algo Hay una Pokeball por ahí Pero no puedo subir No puedo subir Salimos de aquí Hay otra puerta Antes de esto Acá está Vale Nos metemos por aquí Y ahora No por ahí Llegamos al mismo lugar Ok El Repelente Deja de hacer efecto Déjenme poner otro Porque no quiero Que me interrumpan Los Pokémon Máximo Repelente Perver Perverso Por aquí Y ahora Nos quedan 11 Otra batalla En puerta Fernanda está Nivel 36 Me gustaría oponer A Aishen Porque recuerden Que es nivel 34 Entonces Vámonos para allá Vámonos con la siguiente Batalla Contra otro montañero Y a ver Que tal nos va Que por qué Horadamos la tierra Horadamos ¿Por qué Horadamos? Horadamos Bueno Horadamos la tierra ¿Y por qué luchas tú? ¿Por qué no lo comprobamos? ¿Qué es Horadamos? No 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 conozco la palabra De todas Oro de las Vamos a pelear Contra Liliana El Jugler de Liliana Que nos avienta un Furret Tenemos A Aishen Es nivel 34 También Si no mal Me equivoco Vamos a hacerle Es cierto No tengo escaldar Vamos a hacerle Yo creo que Surf Para ver cuánto Le podemos bajar Al Furret Miren Él si trae escaldar Mientras no nos queme Todo está bien Y es más Aunque nos queme Nosotros pegamos Por la parte especial Entonces No me preocupa nada Venga Le bajamos más de la mitad Mucho más de la mitad A ese bendito Furret Hizo guardia Intercambia algo No me interesa Venga Vámonos con Surf Este Furret Va a caer debilitado Ahí está Muy bien Primer Pokémon Que cae del montañero Vamos a ver cuál es el siguiente Alomomola A ver Para Alomomola El que como mola No Me quedo Y le voy a empezar A hacer puño trueno Si 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 A ver Puño trueno Perfecto Si lo paralizamos Estaría súper genial Más de la mitad de vida Muy bien Que otro crítico Juan Ya ven O sea Si me quejo Cuando los críticos Son en mi contra Hoy en todo el episodio Nos han dado los críticos Que no nos han dado En toda la serie Si me los pudieran dar O guardar Para el gimnasio Estoy totalmente agradecido O estaré agradecido Ahorita no Como para que ahorita O sea No son necesarios A ver Vale Aishen sube A nivel 35 No se porque Se me mueven las gorras Va A ver Aishen sube A nivel 35 Yo me estoy haciendo Paisano por aca Pero pues ni hablar Venga Continuamos Continuamos Con todo esto Vamonos mas para arriba A ver hacia donde Nos saca esta cosa A ver una piedra No hay nada en la piedra Por aqui deben de haber Mas batallas Ah mira Hay un poke Una pokeball por aca Vale Tenemos ultra ball Que realmente no me sirve Para absolutamente nada Aqui en esta piedra Hay algo No No pues no hay nada Despues otra batalla Por ahi A ver A ver si la podemos evitar Pues si si la evitamos Vamonos Esta no la pudimos evitar Vamonos por aca Lo que mas les gusta A mis pokemon Son los minerales Que extraemos de la mina Y un buen combate Creo que desea eso Vale Vamonos con la siguiente batallita Vamos a pelear Contra Tamer Barcelus Dos pokemon Que trae El primer es un Crowblade Y yo a quien tengo De primer pokemon Aishen perfecto Si Tengo surf Tengo surf Y no voy a descartar O no voy a dejar de usarlo Tambien tenemos Terra Temblor Pero creo que surf Puede ser mas efectivo Contra un Crowblade Es prevolución Todavia no es arcana Y no creo que la aguante Ahí esta Facilito hasta ahorita No mejor me callo Mejor me callo Porque luego empiezo Que es facilito y todo Y empiezan a sacar legendarios Y cosas por el estilo Viene un Blissey Debilitada la gordita La gordita bonita Ahí esta Para los puros hielo Nah 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 Me quedo con Así Vamos bien Así como esta Aishen En mixto Creo que esta super genial Hasta ahorita Así que que se quede tal cual Vale Ahora Ya le ganamos al Tamer Marcelos Vamos a continuar con la serie No se cuanto nos haga falta Para poder salir De esta bendita cueva Del monte Ah ya salimos Vale ya salimos Del monte tornillo Ya se que es tuerca No me regañen A ver Pues no No hay nadie Se me hace que estos paisanos También agarraron el puente O trabajan en gobierno Porque no vinieron a trabajar A ver Por aquí no hay nada Hay una puerta por acá A ver Para arriba Ahí esta Cheren Ahí esta Cheren Puedo pasar No me ven Aquí no hay nada Ah miren Hay otra puerta por acá arriba ¿A dónde nos venimos a meter? No Pues aquí no hay nada A ver Antes de llegar a donde esta Cheren Había otra puerta ¿Verdad? Espérenme Espérenme Porque ya se me acabo El efecto del repelente Vamos a ponerlos Otro máximo repelente Nos quedan solamente 10 Así que Ojito con esto Vale A ver Quiero pegarme lo más que puedo Para que no me vea Cheren Así Porque si no mal recuerdo Creo que vi Vi otra puerta de este lado Si Miren acá esta la puerta O fue por donde salimos No fue por donde llegamos A ver Por aquí llegamos Pero yo Ahí esta la puerta que vi Yo ya decía Que no estoy paisano Si vi una puerta Y la puerta esta acá Ok Ahí arriba no hay nada Nos metemos por aquí Ahora Pues no se a donde llegamos Pero ya llegamos a otro lado Ah miren Aquí llegamos exactamente A donde puede evolucionar Eevee En Glaceon Hay una Pokeball por acá Nada más hay una Pokeball Pues a lo mejor puede ser Una Pokeball de tipo hielo Probablemente Oh Fucuresplandor A ver Movimiento muy potente De tipo acero ¿Quién de mis Pokémon Lo puede aprender? Puede ser interesantísimo Fucuresplandor A ver A ver Lo puede aprender Ay 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 Para no variar Ya que me extraña Que ninguno de mis Pokémon Lo pueda aprender Les juro Cuando estaba leveleando A todos los Pokémon Miren Eso que salió por ahí Es lo que les digo Que me salió Lo que es La piedra Piedradía Bueno Les decía Cuando estaba leveleando Quería ponerles ataques A mis Pokémon Con las MTs Pero resulta Que ninguno de los Pokémon Puede aprender Las MTs que tengo Entonces Como para que me sirve Tener MTs Que mi equipo No pueda aprender O sea Increíble Increíble Pero cierto En fin Vamos a tener que meternos Ya con Cheren Porque por aquí Ya no hay nada No Nada Vámonos con Cheren Y a ver Que nos dice El buen y querido Amigo compañero Hola Cheren Vaya fuerza Pero es realmente La vuestra O es la que obtenéis Al manipular A vuestros Pokémon Así que Vuestro objetivo Es que los Pokémon Sean libres Si es así Me parece perfecto Ahora Es un hacer Por la fuerza Y derrubar a la gente A los Pokémon Me parece fatal Lo mires por donde lo mires Eso no es ser fuerte Otro miembro del Team Del Team Plasma Oh Aquí estabas Ya hemos encontrado Lo que buscábamos Así que andando a la torre Perfecto Por fin tendremos el poder Para cambiar este mundo Que crea infelicidad A los Pokémon Desde luego Lo justo de Es esforzarse Para enmendar Los errores del mundo Muy bien Ahora volvamos Con nuestro señor El gran N Vale pues Si fueron Estos tipos No se que habrán conseguido Pero eso Que hacen de fastidiar A todo el mundo Solo para hacerse Más fuertes Que pesados Gaunela Voy a quedarme aquí Un poco más Quiero pensar un rato Sobre lo que dijo El campeón Que querría hacer Una vez que me haya Hecho fuerte Y también Para quien me estoy Haciendo fuerte Vale Pues a ver Chirense que de ahí Nosotros ya salimos De esta Si Ya salimos del monte tornillo Y Carrasco en sin ahora Que onda Carrasco Oh Eres tu Gaunela Como esta Wailord Oh Este Wailord te aprecia mucho Tu tarea con la Pokédex También Claro Pero por lo que Me da le importa Es pasar tiempo juntos Tal y como lo hacéis Por cierto ¿Conoces la torre de Udraco? Me suena pero no Bueno De hecho No es tan raro Que no la conozcas Bien Pues ahora presta mucha atención A mi relato Se dice que la torre de Udraco Es la construcción más antigua De toda Cecilia Y digo más Se cuenta que fue allí Donde nacieron Y donde ahora duermen Unos Pokémon legendarios Sé que se encuentra Nada más sentir De Bueno Sé que se encuentra Nada más salir De Ciudateja Pero no puedo contarte Mucho más Entre otras cosas Porque nadie ha entrado Jamás en esa torre Mi hija también está deseando Poder explorar El interior de la torre Ahí hay tanto Por descubrir Que la imaginación Se dispara De hecho Yo mismo He ido a verla En varias ocasiones Hasta la vista Pues no sé Qué me quiso decir Al Carrasco Encina Nada más Que está la torre de Udraco Pero nosotros Ya llegamos A la siguiente ciudad Y pues ahora sí Después de todo esto Vamos a dejarlo Que es el video Por aquí Espero les haya gustado Si es así Por favor Apóyenme con un buen like Compartan el video Suscríbanse también Al canal Y recuerden Activar el botón De notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes se los podrán hacer enterarse De mi parte De mientras es todo Soy Yetungo Les deseo Un excelente inicio De fin de semana Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos El día Lunes Si no mal recuerdo Con el siguiente capítulo De Pokémon Blanco Random Lo cuídense ¡Gracias! ¡Gracias!